Mapa de ruta Explicado el diseño de Sarta de perforación Pasamos a la selección de equipo Selección de equipos Equipos de inyección de gas Compresores Elevadores de presión booster Sistemas de nitrógeno Sistema de control rotatorio en cabeza o RCD Sistemas activos y pasivos Manejo de hidrocarburos en superficie Sistema de SD Choke Maniple Sistema de separación Quemadero Flair Sistema de adquisición de datos Selección de equipos de superficie Es un diagrama de De lo que vendría a ser una instalación De los equipos de superficie Es que el compresor Toma el aire de la atmósfera Lo inyecta a la NPU En la unidad de generadora de nitrógeno En esta unidad Por medio de filtros Detalle va a ser explicado Más adelante Separa los distintos componentes Que tiene el aire Utiliza y se queda solamente Con el nitrógeno Que es bombeado hacia el booster Que es un elevador de presión Lo que permite La inyección Del nitrógeno A presión hacia el pozo Tenemos señalada la RCD Sobre el VOP Que es El elemento que permite La desviación del flujo Que sale por el anular Hacia el Choke Maniple Donde se aplica Presión en superficie Con la variación Del área de flujo Y pasado eso Se dirige hacia el separador Donde se separan Los distintos componentes Con los que sale el lodo Y otra vez Se redirecciona Hacia los tanques Para que pueda ser Ese lodo limpio Bombeado nuevamente Hacia el pozo Y se señala también La zona de adquisición De datos En la que se recopila Toda la Información De los sensores Instalados A lo largo De la instalación Nitrógeno criogénico El nitrógeno criogénico Es transportado A locaciones offshore En tanques De vacío De acero Inoxidable Probados a 500 P6 El volumen De un tanque De nitrógeno Para offshore Es normalmente 2000 galones Los camiones Comerciales Transportan Volúmenes De 3000 6000 Que son Los utilizados En instalaciones Onshore Los camiones Nitrógeno criogénico El uso De tanques De nitrógeno Puede ser considerado En locaciones En tierra Donde los camiones Pueden ser utilizados Para el transporte Para una operación Continua Este sistema Necesita una logística Adecuada Y un suministro Confiable Para evitar problemas De tiempos No productivos Tres piezas De equipos Son usados Para obtener Nitrógeno líquido Convertido en gas Dentro de la cabeza De pozo A 80 grados Fahrenheit Y a la presión De inyección Requerida Uno El líquido Contenido En un tanque De acero inoxidable A menos 320 Grados Fahrenheit Y 240 P6 Dos La unidad Vaporizadora Y tres La bomba De inyección El nitrógeno criogénico Se provee En tanques De 2000 galones En aplicaciones offshore El convertidor De nitrógeno Unidad de vaporización Convierte El fluido Bajo presión A gas Para ser inyectado Al pozo Bombeando 1500 Pies cúbicos Por minuto Durante un periodo Durante un periodo De perforación De 24 horas Se requiere Un total De 12 tanques De 2000 galones Cada uno Nitrógeno Nitrógeno criogénico Peligros Asociados Con el nitrógeno Líquido Riesgo De quemaduras Por la exposición A bajas temperaturas Recordemos Que el nitrógeno Está a menos 320 Grados Fahrenheit Asfixia Presurización De contenedores Y de tuberías Debido a su Extremada Baja temperatura El nitrógeno Líquido Puede producir Un efecto Similar En la piel Al de una Quemadura Los vapores De nitrógeno Frío Pueden Tener También El mismo Efecto El nitrógeno Gaseoso Desplazará Oxígeno Del aire Provocando Una posible Sufocación Principalmente En áreas Confinadas De esta Manera Debe existir Una buena Ventilación Cuando se Trabaja Con nitrógeno Nitrógeno Criogénico Los tanques De nitrógeno Están provistos De válvulas De alivio Para liberar La presión De gas Cuando esta Empieza A aumentar Debido a la Expansión De gas Por calentamiento A medida Que la presión Es liberada El líquido Remanente Es enfriado Por lo tanto El nitrógeno Líquido Almacenado En tanques Constantes En tanques Constantemente Pierde volumen En forma De gas Para aliviar La presión Este factor Es importante En locaciones Remotas Como desiertos Donde el nitrógeno Tiene que ser Transportado A través De largas De largas Distancias Sistemas De inyección De gas Nitrógeno Criogénico El equipo Requerido Para el nitrógeno Criogénico Son los tanques De almacenamiento La unidad De vaporización Y la bomba De inyección Nitrógeno Nitrógeno Es generado Por sistema De membranas Filtrantes El sistema De generación De nitrógeno Normalmente Comprende Una corriente De alimentación De aire Compresores A un sistema De generación De nitrógeno El nitrógeno Del generador Es entonces Comprimido Por un booster De baja presión Seguido Por un booster De alta presión El aire comprimido Utilizando El aire es comprimido Utilizando un compresor De 200 a 350 p6 El aire comprimido Pasa a través De una unidad De nitrógeno Tipo membrana El oxígeno Es venteado Al aire El nitrógeno Es alimentado Al booster De baja presión Y el cual Le aumenta La presión Desde Más o menos 165 p6 Hasta 1800 p6 El booster De alta presión Puede aumentar Esta presión Hasta la máxima Presión De descarga De 4000 p6 Es un diagrama De un sistema De generación Con nitrógeno Los compresores De aire Alimentan El generador De nitrógeno Las membranas De la unidad De nitrógeno Aproximadamente 200 a 350 p6 Dentro de las membranas Se mantienen Solamente Las partículas De nitrógeno Que son Las partículas Más grandes Dentro de la composición Del aire Del aire El componente Del aire Es Venteado Mientras que El nitrógeno Permanece Dentro De las De las membranas Y es Y es Transportado Hacia los Boosters De baja presión A 200 350 p6 Los Boosters De baja presión Los elevan Elevan El nitrógeno A una presión De 1800 p6 Y los Transportan Hacia los Boosters De alta presión Donde los Boosters De alta presión Elevan Pueden elevar La presión Hasta 4000 p6 Para que esto Sea inyectado Al pozo Y sea Mezclado Con el Con el Fluido base Que se Está inyectando La fuente De aire Para una Unidad De nitrógeno No Son normalmente Compresores De aire De tipo Tornillo Diseñados Para producir El flujo De aire Requerido A la presión Deseada Con un Mínimo De requerimiento De potencia Los Compresores De aire Son Tipo Tornillo Helicoidal De dos Etapas Con sistemas De enfriador De aire After cooler Los Compresores Utilizados Por Weatherford Producen 900 1070 1170 1250 1350 1500 Pies cúbicos Por minuto A 350 p6 Con una potencia Promedio De 380 Caballos De fuerza A 1800 RPM Los Compresores De aire Pierden eficiencia De flujo De aproximadamente 3% Por cada Mil Pies De elevación Sobre el nivel Del mar La máxima Compresión De descarga De los Compresores Es de 350 A 500 P6 Los que son Zuler Tipo Com Nitrógeno De membrana El sistema Utilizado El sistema Utiliza Una serie De módulos Para separar El nitrógeno De una corriente De aire De la atmósfera Lo que les he explicado Hace un momento Entra el aire Que está compuesto Por oxígeno Nitrógeno Y otros Y otros gases En menor Cuantidad Pasan a través De la membrana La membrana Hay miles De membranas Dentro de una Unidad De nitrógeno Generadora De nitrógeno Las membranas Son Menos Menos Gruesas Que un Cabello Humano Estas membranas Tienen orificios A lo largo De su De su Extensión Permitiendo Que las Moleculas De oxígeno El vapor De agua Y los otros Gases Que componen El El aire Escapen Y las Partículas De nitrógeno Al ser De un Mayor Diámetro Quedan Atrapadas Dentro De la Membrana Y continúan El camino Hacia El Booster Para la Primera Elevación El booster De baja Presión Para la Primera Elevación De Presión De inyección Uno De los Aspectos Asociados Con la Generación De nitrógeno Es la Pureza Para el Sistema De membrana Dependiendo De la Cantidad De nitrógeno Requerido La pureza Varia Entre 95 Y 97 Por C Aunque Esto No Es suficiente Oxígeno Para Causar Una Explosión Es Suficiente Para Causar Problemas De Corrosión Esquema Del Sistema De Generación De Nitrógeno El Aire Es Tomado Es Enfriado Pasa Por Un Filtro Antiniebla Para Quitarle La Humedad Pasa Por Un Calentador De Un Filtro De Aceite De Un Filtro De Partículas De Un Filtro De Carbón Activado De Filtro De Partículas Nuevamente Y Ahí Recién Es Inyectado Hacia Las Membranas Que Realizan El Proceso De Separación Del De Los Otros Gases Presentes En El Aire Permitiendo El Paso Solamente Del Oxígeno Como publicado Antes En Dirección Hacia El Primer Elevador De Presión Para Para Su Posterior Elevación Adicional E Inyección Al Al Buso Esta Es La Imagen De La Unidad Generadora De Nitrógeno Real Los Tubos Blancos Que Se Ven A La Izquierda Son Los Que Contienen Las Membranas Los Capilares Cada Tubo Tiene Miles De Miles De Miles De Capilares Que Permiten El Filtro Del Aire Para La Generación De Nitrógeno In Situ Los Compresores Booster O Elevadores De Presión Son Compresores De Tipo Reciprocante Existen Diferentes Configuraciones Que Se Clasifican De Acuerdo A La Presión De Descarga Y Al Número De Etapas De Compresión 1 2 4 Los Boosters De Baja Presión Aumentan La Presión Desde Más O Menos 165 P6 Hasta 1600 P6 Los Boosters Son Normalmente Compuestos De Dos O Cuatro Etapas De Compresión Doble Acción Intercooler Y Aftercooler La alta Presión Es Normalmente De Un Cilindro De Doble Acción Reciprocante Con Aftercooler 2.75 Pulgadas Por 7 Pulgadas El Booster De Alta Presión Necesita Una Presión Mínima De Entrada De 1400 P6 Para Elevar Hasta 4000 Por Eso Es Que Tiene Una Conexión Con Un Booster De Baja Presión Que Eleva La Presión Hasta 1600 Debido A que es Un Booster De Un Solo Cilindro Es Frecuentemente Referido Como El Booster Pogo Equipo De Control De Post La Configuración Estándar De Los Pipe Ramps Arietes De Tubería Preventor Anular Y Cabezal Rotatorio Proveen Un Sello Alrededor Del Del Pipe Mientras Se Rota O Se Realiza Una Operación De Stripling En El Ollo Una T De Desviación Provee Al Medio Para Conectar El Sistema De Separación En Superficie Los Requerimientos Individuales De Pozo Y Los Procedimientos De Control De Pozo De La Operadora Dictarán La Mejor Configuración Para La Operación Bajo Balance Normalmente Existen Dos Tipos De Cabezales Rotativos Activo Pasivo El Tipo Activo Utiliza Una Presión Hidráulica Externa Para Activar El Mecanismo De Sello E Incrementar La Presión De Sello A Medida Que La Presión Del Anular Se Incrementa El Tipo Pasivo Normalmente Se Conoce Como Rotating Control Head Con El API No Reconoce Los Cabezales Rotativos Como Sistemas De Control De Reventones Ya Que No Fueron Diseñados Para Ser La Primera Barrera De Control El API Ahora Reconoce Los Cabezales Rotativos Como Diverters Desviadores Sin Embargo Recientemente Han Adicionado El API 16 RCD Donde Habla De Los Requerimientos De Certificación Para Estos Sistemas Las Cabezas Rotatorias RCD No Se De Usar Como Preventor Anular La Especificación API 16 RCD Define El Propósito De Las Cabezas Rotatorias Se Usan Como Desviadores En Con Con Los VOP Que Tenga La Capacidad De Sellar La Presión Del Pozo Con O Sin Tubulares En El Mismo Las RCD No Reemplazan Ningún Elemento Del Conjunto Convencional De VOP Aplicación De La RCD Cuando Perforación Bajo Balance Perforación Con Presión Controlada MPD Perforación Con Fluidos Ableados O Gasificados Near Balance Perforación Con Sistemas Cerrados Pozos Geotérmicos Mantos De Carbón Colbert Metan Mad Cap Drilling Perforación De Secciones Superficiales Con Riesgo De Bolsas De Gas Hidrocarburo Perforación De Zonas Con Posibilidad De Influjo De Gas Combustible O Tóxico En Pozos Exploratorios O De Desarrollo En Sistemas De Circulación En Reversa Manejo Seguro De Situaciones De Control De Pozo Para Desbalancear Columna Hidrostática En Caso De Pegas De Tubería Por Presión Diferencial Porque Permite Ejercer Contrapresión Para Obtener Una Determinada Presión De Fondo Incremente El Nivel De Seguridad De La Operación Para Desviar El Retorno De Fluidos Energizados Desde El Pozo Para Proteger Al Personal De La Mesa Rotatoria De Exposición A Fluido Energizados Tóxicos Reducción De Permite Mantener La Rotación Y El Movimiento Vertical De Tubería En Situaciones De Control De Pozo Reduciendo El Riesgo De Pera De Tubería Mayor Continuidad En Operaciones De Perforación Reduciendo El NPT O Tiempo No Productivo Evita Tener Que Utilizar El Preventor Anular Para Operaciones Desnive Stripping De Tubería Permite La Aplicación Del Método De Control Dinámico De Pozos Sello Pasivo Debido A La Forma Geométrica De Las Gomas Actualmente Se Crea Un Sello Pasivo Alrededor Del Drill Pipe A Medida Que La Contrapresión De Cabeza Va Aumentando Sello Activo Activo Mediante La Fuerza Hidráulica Externa Proporciona La Fuerza De Cierre Requerido Para Que El Elastómero Mantenga Una Opción Contra La Presión Ejercida Del Pozo Y El Sistema Hérvido Son Aquellas RCD Que En Su Diseño Combina Un Sistema Activo Y Uno Pasivo Estos Son Los Distintos Modelos De RCD De La Serie De Tierra Las Distintas RCD Son Escogidas De Acuerdo Al Requerimiento De Presión O Al Diámetro Interno Que Se Necesite El Modelo Más Utilizado Es El Modelo 7100 Con Benit Doble Goma ¿Cuál es el Mejor Escenario Para Un RCD De Preferencia Que Se Use Top Drive Si No Hay Top Drive Y Se Va Utilizar La Perforación Por Kelly El Kelly Debería Ser Hexagonal Y Requiere Que Los Bordes Sean Suaves Para No Dañar Las Gomas Un Kelly Cuadrado No Debe Ser Utilizado Los Kellys Cuadrados Cortan La Goma Y No Permiten El Sello El Debe Tener Una Superficie Liza Maximiza La Ranuras Y Marcas De Llave En La Tubería Se Recomienda Inspeccionar Todas Las Artes De Perforación Antes De Iniciar Cualquier Operación No Ranuras De Identificación En Cajas Y Fin Alineamiento Óptimo De Las POP Con La Mesa ROTAI Selección Del Material Adecuado De Los Elementos Sellantes Una Consola De Monitoreo Y Control Remoto Es Colocada Acerca Al Perforador O Cerca A La Mesa En El Talado Las Limitaciones De Rotación RPM Normalmente Tienen Una Curva De Rotación Inversa A La Presión De La Cabeza El Límite De Rotación Para La Máxima Presión Viene Determinado Esto Significa Que Mientras Más RPM Apliquemos La RCD Va A Ir Reduciendo La Capacidad De Presión De Aguante Que Tenga Mientras Más RPM Menos Presión Aguanta La Capacidad Para Trabajar A Mayores RM Puede Incrementarse A Medida Que Se Reduce La Presión De En Cabeza Mayores Velocidades Rotacionales Incrementarán La Caudal De Aceite Y Caudal De Refrigerante Para Asegurar Que La Unidad Se Mantenga Dentro De Los Límites De Trabajo Uno De Los Principales Aspectos Con La CRPM Es La Alineación Del VOP Este Este El Principal Factor Que Afecta La Vida De Las Gomas Líneas De Superficio Las Líneas De Flujo Son Bridadas Al VOP Una Saliendo Del Cabezal Rotativo Y Otra Del Casing Spool Inferior Diseñado Para Flujo Abrasivo Todos Los Accesorios Y Tuberías Deben Ser Del Tipo Integral O Soldados La Tubería Pesada De Mínimo Cuatro Pulgadas A Seis Pulgadas Para Minimizar La Contrapresión En El Fondo Una Tercera Línea De Flujo Puede Ser Conectada Al Chunk Manifold Del Talado Chunk Manifold De Bajo Balance El Choque DVD Deberá Ser Diseñado Para Manejar Los Máximos Volumes Esperados Del Pozo Debe Tener Cuatro Pulgadas Como Mínimo De Diámetro Y Equipado Con Dos Choques Uno Hidráulico Uno Manual O Dos Hidráulicos Esta Redundancia Permite Trabajar Con Un Choque Mientras El Otro Se En Stand By El Choque DVD Se En Cuenta Separado Del Choque Manifold Del Talado Equipo De Separación De Superficie Los Fluidos Provenientes Del Pozo Mientras Se Perfora Bajo Balance Son Frecuentemente Descritos Como Flujo De Cuatro Fases Y Comprenden Crudo Agua Gas Y Sólidos El Reto De Cualquier Equipo De Separación Para VD Es Separar Efectivamente Y Eficientemente Las Fases De Fluido De Retorno En Fluidos Individuales Sistema De Separación En Superficie Se Reduce La Presión Se Remueve El Gas Se Remueven Los Sólidos Se Separa Crudo Y Agua Y Se Separa El Lodo De Perforación En La Mayoría De Situaciones El Separador Es El Primer Equipo De Proceso Que Recibe El Flujo De Retorno Desde El Pozo Los Separadores Pueden Ser Clasificados En Baja Presión De 10 A 20 P6 180 A 225 De Media Presión De 230 A 250 A 600 700 P6 O De Alta Presión De 750 A 5000 P6 La Separación De Base En La Diferencia De Densidades De Líquido Gas Y Sólidos La Velocidad Con La Que Los Gases Y Sólidos Son Separados De Líquido Son Función De La Presión Y Temperatura Sistema Sistema De Separación En Superficie El Adecuado Dimensionamiento Y Selección Del Sistema De Separación Es Crítico La Vasija Debe Ser Capaz De Separar Los Líquidos Agua Crudo Gases Sólidos Y Al Mismo Tiempo Medir Exactamente El Volumen De Cada Uno Tiene El Sistema La Habilidad Para Transferir Líquidos Y Sólidos A Cero Presión Esos Aspectos Deben Ser Tenidos En Cuenta Y Revisados Durante El Diseño Del Sistema De Circulación Específicamente El Punto De Las Presiones Esperadas En Superficie Pueden Ser Utilizados Separadores Horizontales Y O Verticales Los Separadores Verticales Son Más Efectivos Cuando Los Retornos Son Predominantemente Líquidos Mientras Que Los Separadores Horizontales Tienen Una Mayor Capacidad Volumétrica Y Una Mayor Eficiencia Para El Manejo De Altos Volúmenes De Gas El Diagrama Que Podemos Observar Ahí Es Un Separador Horizontal De Los Métodos De Separación La Diferencia De Densidades Logra La Separación De Las Gotas De Líquido Del Gas Siempre Cuando Haya Suficiente Tiempo De Residencia En El Separador Los Métodos De Separación Son Diferencia De Densidades Separación Gravitacional Afectando El Cambio De Dirección Del Flujo Velocidad Del Flujo Fuerza Centrífuga Coalescencia Y Filtrado Extracción De Niebla El Separador Que Observamos En El Diagrama Es Un Separador Vertical Instrumentación De Separadores Los Separadores Para Perforación Bajo Balance Deben Ser Instrumentados Para Medir Presión Y Temperatura Niveles De Hidrocarburo Líquido Y De Agua Durante Las Operaciones De VD Los Caudales De Flujo Variables Deben Ser Cuidadosamente Monitoreados Para Ver Las Tendencias Y Entender Mejor El IPR Y La Necesidad De Control De Flujo Cuando Requerido El Sistema Debe Contar Con Controladores De Nivel Y De Presión Como Parte De Su Sistema De Seguridad Adquisición De Datos El Sistema De Adquisición De Datos Usado En Ojo Balance Deberá Proveer La Mayor Cantidad De Información Posible Asegurar Que El Proceso De Perforación Se Mantenga Dentro De Los Límites Requeridos De Seguridad Y Eficiencia Permitir Que Sea Obtenida La Mayor Cantidad Posible De Información Del Yacimiento Mientras Se Perfora Estos Estos Datos Que Pueden Ser Utilizados Son Las Horas De La Broca En Fondo La ROP La RPM Temperatura Del Flujo Presión De De Tubería O De Stamp PAET Presión En El Separador Líquido Producido Gas Total Producido Cromatografía Del Gas Revoluciones De La Broca Peso Sobre La Broca Torque Presión De Fondo Anular Presión En El Choque Galunaje Caudal De Inyección De Nitrógeno Cromatografía Litología Quemadores O Flares Debido A que Los Hidrocarburos Son Producidos Cuando Se Perforan Estos Deben Ser Manejados En Superficie Dentro De La Locación El Gas Normalmente Es Quemado El Crudo Es Almacenado Y Luego Transportado Mediante Camiones O Por Líneas De Flujo Hasta Una Facilidad De Proceso Hoy en Día Existen Equipos De Superficie Que Incluyen Unidades De Recompresión De Gas Para Utilizar El Gas Inyectado Y O Para Evitar El Gas Producido A Facilidades De Producción Mapa De Ruta Una Una Vez Terminamos La Selección Del Equipo Pasamos A La Estrategia De Control De Pozo Estrategia De Control De Pozo En Perforación Convencional En Principio De La Doble Barrera El Control Primario De Pozo Que Es La Barrera Hidrostática De Hidrostática Del Fluido Debe Ser Igual O Mayor Que La Presión De Poro Y El Control Secundario Que Es El Estar De Pozo Usado En Presencia De Influjos Para Restablecer Condiciones De Control De Pozo Primario Cuando Se Pierde El Control Primario Existe Un Evento De Control De Pozo Estrategias De Control De Pozo El Control De Pozo En Perforación Convencional Que Se Hace En Un Evento De Control De Pozo Dejar De Perforar Levantar Las Arta Del Fondo Cerrar Las Preventuras Para Controlar El Influjo Registrar Datos Requeridos Circular El Influjo A Través Del Estrangulador Del Equipo De Perforación El Método Del Perforador O Método Del Ingeniero Circular Lo De Matar Y Reiniciar Las Operaciones De Perforación ¿Cuál Es la Estrategia De Control De Pozo Pero En Una Perforación Bajo Balanza En La Primera Barrera La Presión Hidrostática No Se Tiene Intencionalmente Se Busca Que La Presión Hidrostática Este Por Debajo De La Presión De Formación Condiciones En Que Se Perfora Control De Pozo Primario Hidrostática Del Fluido Más Fricción Más Contrapresión Es Menor Que La Presión Del Yacimiento Esto Se Le Llama Presión Controlada De Influjo De Fluido De Formación El Control De Pozo Secundario Usado En Presencia De Influjos Restablecer Condiciones Del Pozo Primario La RCD Y El Extrangulador VD Pasan A Ser La Barrera Primaria El Sistema De Prevención De Reventones Y El Extrangulador De La Torre Se Consideran Como Parte Del Sistema De Control Secundario Equipo De Control De Pozo El Personal VD Aplica Técnicas Para Mantener El Control Primario El Personal De La Torre De Perforación Y El Representante De La Operadora Aplican Contra El Secundario Un Evento De Control De Pozo Inicia Con El Cierre De Las Preventoras De Reventones Y El Equipo De Poder Por Bajo Balance Entre El Pozo Al Personal De La Torre Estrategia De Control De Pozo Es Importante Hacer Una Distinción Entre Matar Un Pozo Y Controlar El Pozo El Controlar El Pozo Es Alcanzado A Través Del Control De Flujo Manipulando La Presión De Fondo Para Mantener La Productividad Dentro De Los Límites Aceptables De Operación Y Seguridad La Estrategia De Matado De Pozo Adaptada Para Una Perforación Bajo Balance Es Cortar La Producción Y Continuar Perforando De Manera Convencional Un Pozo Es Matado Cuando La Seguridad Del Personal Y La Locación Están Amenazadas Persiste Inhabilidad Para Mantener El Proceso De Bajo Balance Bajo Control Cuando Se Presenta Una Falla En El Equipo De Bajo Balance Y La Única Manera De Retomar El Control Es Volver A La Condición De Sobrebalance Control De Flujo ¿Cuáles Son Los Objetivos De Control De Flujo En Una Perforación Bajo Balance Minimizar Minimizar La Presión De Superficie Minimizar El Influjo Del Yacimiento Mantener El Control De La Presión Trabajar El Equipo De Superficie Dentro De Los Límites De Presión Y Volumen La Presión De Fondo Es Igual A La Presión Hidrostática Más La Presión Por Pérdida De Fricción Más La Presión En Superficie Erosión Problemas Potenciales De Erosión En Superficie Y En Fondo Deben Ser Considerados Cuando Se Perfora Bajo Balance El Monitoreo De La Erosión Y Su Predicción Deben Ser Requeridos Y O Considerados Para Una Operación Segura La Erosión De Las Líneas De Superficie Deben Ser Consideradas Como Parte Del Diseño De La Operación En Pozos De Gas Este Parámetro Puede Llegar A Ser Costoso Y Peligroso Para La Operación En General Target T Y Codes Tipo Target Deberán Ser Utilizados Donde Sea Necesario Puntos De Cambio Dirección De Flujo Si Uno Utiliza Codes Convencionales Que No Sean Del Tipo Target En Los Cambios De Dirección Los Codes Terminan Lavándose Se Les El Fluido Les Llega A Ser Una Perforación Y Comienzan A Fugar Por Eso Es Que Se Recomiendan En Los Puntos De Cambio De Dirección Tener Los Codes Tipo Target Para Que La La Propia El Propio Diseño De Estos Codos Impida Que Los Codos Terminen Erosionados Debe Considerarse Un Método Para Rápido Y Fácil Reemplazo Cuando Se Requiera Cambiar O Inspeccionar Estos Elementos Se Deberá Establecer Un Programa De Monitoreo De Espesores Para Hacer Seguimiento De La Tubería Esto Incluye Inspeccionar Las Líneas De Alta Presión Después De Cada Trabajo Y O Durante Aquellos Trabajos En Los Que Se Haya Estado Fluyendo El Pozo A Alta Presión Y Con Y Corrupción Y Con Corrupción En Cualquier Proyecto De UVD La Corrupción Necesita Ser Manejada Tomando En Consideración El Límite Para La Velocidad De Corrupción De La Sarta Definido En Milímetros De Metal Perdido O Disuelto Por Año La Identificación De Los Mecanismos De Corrupción Empieza Por Analizar Los Siguientes Aspectos 1 Tipo De Fluido De Yacimiento Y Química 2 Temperatura De Fondo 3 Presión De Fondo 4 Concentraciones De Gases Amargos H2S O CO2 5 Conductividad Eléctrica De Los Fluidos 6 Velocidad De Fluido Un Monitoreo Total De La Corrupción Y Un Programa De Tratamiento De Inhibición Deberá Ser Implementado En Todos Los Pozos Perforados Bajo Balance Sistema De Cierre De Emergencia El Sistema De Cierre De Emergencia O ESD Debe Ser Considerado En Cualquier Paquete De Bajo Balance Considerando Que Es Un Sistema Que Debe Ser Entendido Y Soportado Por El Personal Las Demás Compañías De Servicio Involucradas En La Operación Se Deben Analizar Los Siguientes Aspectos Para Definir La Filosofía Y El Alcance Del Sistema ESD Sistema De Cierre De Emergencia Y Así Minimizar Los Riesgos De Incidentes Filosofía Nivel De Responsabilidad Canales De Comunicación Entrenamiento En El Proceso Y En El Funcionamiento Del Sistema ESD Para Todo El Personal Involucrado En La Operación Válvulas De Cierre Rápido Deben Ser Instaladas En Las Líneas De Inyección Hacia El Pozo Y En Las Líneas Que Salen Del Pozo El Stack De Preventora VOP No Debe Ser Alterado Para Perforación Bajo Balance Y Siempre Debe Estar Disponible Para El Cierre Del Pozo Si Un Sistema De Cierre ESD Es Activado Las Siguientes Acciones Deberán Tomar Lugar 1 Alarma Visual Y Sonora 2 Interrupción De La Inyección De Gas 3 Interrupción De La Inyección De Líquido Para Poder Parar Las Bombas Del Talador 4 Flowline Principal Cerrado Mapa De Ruta Después De Analizada La Estrategia De Control De Pozo Pasamos A La Selección De Personal La Selección De Personal Para Una Operación De Perforación Bajo Balance Es Importante Ya Que La Presencia De Personal Competente Y Con Experiencia Es 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 Para El Éxito De La Operación ¿Cuáles Son Los Puestos Que Se Utilizan? Supervisor Ingeniero de VD Supervisor De Separación Supervisor De Inyección De Gas Operador RCD Operador De Data Adquisition Operadores De Sistema De Compresión Inyección De Gas Operadores De Sistema De Compresión De Inyección De Gas Ingeniero De Control De Corrupción El Personal A Utilizarse Durante Una Operación De VD Es Elevado Oscila Entre Las 10 Y Las 15 Personas Lo Que Hace Que Se Incremente El Costo De La Operación Tener Más Personal Al Igual Que Tener Más Equipo Dentro De La Instalación Hace Que El Costo Sea Mayor Entrenamiento Y Competencia El Entrenamiento Del Personal De Taladro Es Crítico Para La Seguridad De La Operación En Las Operaciones De VD El Entrenamiento Llega A Ser Más Importante Debido Al Número De Servicios Interdependientes Y Personal Involucrado El Entrenamiento Competencia Y Requerimientos De Equipo De Protección Personal De Todas Las Cuadrillas Debe Ser Evaluado Antes De Iniciar Cualquier Operación De VD Un Sistema De Competencia Debe Ser Instagrado Tanto Para La Compañía Proveedora Del Servicio Como Para El Operador Para Asegurar Que Todo El Personal Involucrado Sea Competente Los Estándares De Competencia Deben Describir Los Mínimos Estándares Necesarios Que Todas Las Compañías Deben Alcanzar Dentro De Los Diferentes Roles Y Responsabilidades Procedimientos Operacionales Los Procedimientos Estándar Operacionales Procedimientos Operacionales Pre Y Post Que Indican Procedimiento Para El Rehab El Arme Y El Desarme Procedimientos Operacionales Que Son Los Viajes A Perforación Conexiones Procedimientos De CD Del Separador De Los Choques Procedimientos De Emergencia En Caso De La Necesidad De Control De Pozo Y Procedimientos Administrativos Report Jerarquías Completamiento De Pozo La mayoría De Los Primeros Pozos Perforados Bajo Balance No Pudieron Ser Completados Bajo Balance Estos Fueron Balanceados O Matados Antes De Bajar Un Liner O Completamiento Dependiendo Del Tipo De Completamiento Seleccionado Y El Tipo De Fluido Algún Daño De Formación Puede Tomar A Lugar El Daño De Formación No Es Tan Severo Con Salmo Era De Completamiento Como Si Lo Puede Llegar A Ser Con Lodo De Perforación Sin Embargo Una Significativa Reducción Después Después De Que El Pozo Ha Si El Propósito De La Perforación Bajo Balance Es El Mejoramiento De La Producción Del Yacimiento Es Importante Que El Yacimiento Nunca Se Exponga A Presiones De Sobrebalance Con Un Fluido Que No Es El Del Yacimiento Mapa De Ruta Servicio Del Subsuelo Cortes Cortes Que Llegan A Superficie Son Relacionados A La Profundidad Y Son Evaluados Geológicamente Estamos Hablando De Los Detritos Gas Muestras De Gas Pueden Ser Tomadas Del Sistema De Separación O Quemador Instalando Adecuados Sistemas De Seguridad Registros Eléctricos Cualquier Registro Eléctrico En Perforación Bajo Balance Puede Ser Programado Similar A Los Programas De Perforación Convencional Sin Embargo Los Aspectos De Control De Pozo Deben Ser Considerados Durante Estas Operaciones Corazonamiento O Toma De Núcleos Pueden Ser Llevados A cabo En Operaciones De Perforación Bajo Balance Aunque Las Herramientas Y Técnicas Especiales Deben Ser Utilizadas Para Asegurar Que Se Pueda Recuperar El Corazón Del Pozo Vivo Adecuadamente Mapa De Ruta Proceso Diagrama De Flujo Diagrama Del Proyecto El Start De Preventoras PNID Que Es Diagrama De Instrumentación Y Tubería Del Sistema De Compresión Y Separación PNID Diagrama De Instrumentación Del Sistema De Despacho De Crudo Diagrama De Identificación De Válvulas Y Tuberías Áreas Peligrosas Sea Por Ruido Por Fuego Por Explosión Áreas Clasificadas Localización De Equipo Contra Incendios Equipo Autocontenido Sensores De Gas Rutas De Escape Y Estaciones De ESD Secuencia Del Sistema ESD Secuencia De Los Equipos Layout General Del Taladro Y Localización Diagrama De Proceso De Flujo Ruta De Escape Primaria Ruta De Escape Secundaria Para Pozos Con H2S Malla De Puesta Tierra Iluminación Y Alombrado De Emergencia Aquí Tenemos Un Ejemplo De PNID En que Tenemos Un Diagrama De Tuberías Y De Válvulas El PNID Lo que Nos Indica Básicamente Es Cuáles Las Conexiones Que Existen Un PNID Como Se Muestra Aquí No Necesariamente Significa Que Las Líneas Que Están Juntas Físicamente Estén Juntas Es Solo Una Representación De Manera Gráfica De Cuál Es La Instalación Como Tal No Es Un Mapa Preciso De La Instalación En La Realidad Es Muy Importante Tener Esto En Mente Y Saber Leer El PNID A pesar De Que Este PNID Mostrado En Muchas Muchas Instalaciones Es De Suma Importancia Entender Y Leerlo Con Orden Mapa De Ruta Planeación HCE El Planeamiento QHC Durante La Ejecución De Operaciones De Perforación Y Prueba De Pozos Muchas De Las Actividades Tienen Impacto Negativo Potencial En La Salud De Los Trabajadores En El Ambiente En Los Equipos En Instalaciones Aledanas Las Operaciones De Perforación De Bajo Balance Tienen Significativas Diferencias Con La Perforación Convencional Escrito Es Crítico Que Los Aspectos De HCE Sean Considerados Desde Las Fases Iniciales De Planación Del Proyecto El Sistema De Manejo HCE De La Compañía Describe La Manera En La Cual Se Debe Manejar Y Cumplir Los Objetivos HCE Enfocándose En Actividades Claves Para Asegurar Que Actividades Críticas Sean Efectivamente Controladas Procedimientos Y Documentación En Su Lugar El Desempeño Sea Medido Y Reportado Y Áreas De Mejoramiento Sean Identificadas Un Programa De Perforación Bajo Balance Un Programa De Perforación Puede Formar Parte De Un Programa General De Perforación O Este Puede Ser Presentado De Manera Independiente Como Mínimo Un Programa De Perforación Bajo Balance Debe Tener Introducción Información Del Pozo Objetivos Del Pozo Programa Operacional Parámetros De Perforación Salta De Perforación Trayectoria Del Pozo Y Aspectos Operacionales Hidráulica DVD Control De Pozo Cronograma Y Descripción Del Equipo La Aprobación Del Proyecto De Perforación Bajo Balance Como Ya Lo Habíamos Revisado En Un Del Anterior Requiere De Todos Estos Procesos En La Definición Del Proyecto La Selección De Candidatos La Factibilidad Técnica Y Factibilidad Económica Después De La Aprobación Inicial Del Proyecto Se Entra En Un Proceso De Licitación De Adjudicación Y De Diseño Dentro Del Proceso De Diseño Y Planeación Tenemos Etapa De Modificación De Equipos Movilización De Equipos Mantenimiento Y Comisionamiento De Equipos Y El Arme De Los Equipos Modificaciones Del Taladro De Ser Requeridas Entrenamientos De La Cuadrilla Y Durante La Ejecución La Perforación Bajo El Método De Bajo Balance En la Etapa De Revisión El Reporte Final Y Las Lecciones Aprendidas El Reporte Final Provee Un Resumen De Las Operaciones Lecciones Aprendidas Oportunidades Para Optimizar Y Una Futura Aplanación La Curva De Aprendizaje Esta Curva Es Una Representación Relativa En la Que Se Tomaron En Cuenta Seis Pozos Perforados Bajo El Sistema VD En El Primer Pozo En Segundo Pozo Y En Tercer Pozo Todavía Tenemos Una Curva De Aprendizaje Positiva En Incremento Y El Tiempo Utilizado Para La Perforación Del Pozo Es Mayor Para La Perforación De Los Pozos Subsiguientes Que Vendría A Ser Cuarto Quinto Y Sexto El Tiempo Utilizado Y La Curva De Aprendizaje Van Siendo Menores Ya Que Al Tener Experiencia Previa Se Tiene Una Mayor Idea De Cuál Es El Proceso De Cuáles Son Los Puntos A Mejorar De Cuáles Son Los Puntos A Corregir Para Un Proceso Más Eficiente Cuál Cuáles Son Los Retos Técnicos Que Puede Tener Una Operación De Perforación En VD Torque La Ausencia De Torta De Lodo Y La Abullancia Reducida Resultan En 100% De Incremento El Torque Y Arrastro Erosión De Tubería La Ausencia De Torta De Lodo Y El Incremento De La Fricción Erosionan La Sarta En Pozos Horizontales Falla De Herramientas Falla De Motores Debido A La Impregnación De Gas Fallas De Sellos Asegurar La Contabilidad La Compatibilidad Del Material De Los Sellos Con Los Fluidos Presentes En La Operación Verificar Que Los Sellos Sean Almacenados Y Mantenidos Adecuadamente Asegurarse Que El Fabricante Posea Y Trabaje Bajo Un Programa De QA QC Retos Técnicos Sobrecarga Y Taponamiento Por Sólidos En El Equipo De Separación Planear Para El Peor Escenario Asegura Que Las Bombas De Sólidos Sean Óptimas Fallas De RCD Sobrepresión Y Fallas De Sellos Resultan En Incidentes De Control De Pozos Y Doblamiento De Sarte Seguir Los Procedimientos De Control De Flujo Y Control De Pozo Retos Retos Técnicos Fallas En El Sistema De Control Del Separador Sistemas Complejos Automatizados Son Son Difíciles Para El Mantenimiento En Campo La Iniciativa Para Reducir El Número De Personas En Campo Puede Resultar En Pérdida De Tiempo NPT Incremento En Complejidad Resulta Un Incremento De Tiempo De Reparación Retos Técnicos Masificación De Los Objetivos Procedimientos No Entendidos Procedimientos No Seguidos Este Es Un Punto Importante Y Cabe Resaltarlo Pues Normalmente Las Personas Con Más Experiencia Que Tienen Más Operaciones Son Las Que Caen En El Problema De Los Procedimientos No Seguidos Pues La Experiencia Los Hace Caer Dentro De La Complacencia Y Nos Hace Pensar Que El Haber Tenido 50 Operaciones En Las Que No Sucedió Nada En La Operación 51 No No Va Suceder Los Procedimientos Siempre Tienen Que Ser Seguidos Sea La Operación Más Rutinaria Y Más Repetida De De Una Perforación El Procedimiento Tiene Que Ser Seguido Paso Por Paso Comunicación Y Error Entre Partes Barrelas De Lenguaje Este 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 Otro Problema Grande En La Industria Del Petróleo Ya Que La Industria Del Petróleo Es Global Y En Una Operación Sea En El País Que Sea Tienes La Posibilidad De Encontrarte Con Personas De Distintas Nacionalidades Entonces La Barrera Del Lenguaje Se Convierte En Un Reto Técnico Y Un Problema Bastante Común En Las Operaciones De Perforación Conflicto De Órdenes Falta De Sueño Insuficiencia De Experiencia Retos Técnicos En Fondo De Pozo Zonas De Agua No Esperadas Eventos De Producción Repentina Problemas De Asfaltenos Y Parafinas Problemas De Condensados En Sistemas De Separación Problemas De Espuma Secciones De Lutitas Masivas Lechos De Carbón Cambios De Litología Fracturas Inesperadas Retos Gerenciales Cambio Del Objetivo Geológico Mientras Se Perfora Cambios De Los Objetivos Del Pozo Selección De Candidatos Inadecuados Intentos Por Hacer Ahorro De Costos Durante Las Operaciones Cambios De Equipo Bueno Hemos De Manera Bastante General Relativamente Rápida Rápida Y Somera Hemos Abordado Todo El Mapa De Ruta En El Que Nos Basamos Para Realizar Todo El Proceso De Una Perforación UVD Desde Del Inicio De La Planeación La Evaluación El Diseño La Ejecución Y La Terminación De Un Proyecto UVD Espero Que Esta Información Les Sea Útil Y Espero Que Haya Quedado Clara Y Entendida Muchas Gracias